A partir del primero de agosto ya rige el nuevo aumento con respecto al precio que veníamos teniendo durante el año, entre un aproximado del 20-25% de acuerdo a la inflación, al combustible, a los costos que tenemos de nuestro trabajo y a hacer hincapié que bueno, nosotros trabajamos 10 meses al año, por eso por ahí es un poco mucho el aumento con respecto a la inflación, pero bueno, lamentablemente tenemos que tocar los precios. ¿En el caso de ustedes es el primero del año? No, el transporte escolar tiene la modalidad que aumenta dos veces al año, en marzo y en agosto. Este año hubo la particularidad que otro sector de los transportistas decidió desdoblar el aumento en junio y en septiembre, pero nosotros lo acordamos para agosto el total del 25%, 20-25%. Alejandro, para ilustrar a la gente, si se pudiera promediar más o menos de cuánto en dinero estaríamos hablando de aumento. Y promediendo, porque son distintos recorridos, distintos kilometrajes, distintas tarifas, estamos hablando entre 1.800, que es de los barrios, dentro de los barrios, de los barrios dentro de la circunvalación, a 2.500, 2.700 pesos, que es ya fuera del anillo de circunvalación, al centro, ¿no? Los recorridos más largos. Gracias. 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 Gracias.